Mi nombre es Mario Vázquez, soy ecuadoriano, he llegado aquí hace 23 años, pertenezco a la asociación Huancabirca del Amazonas, una asociación de colectivo inmigrante, es una asociación multicultural, en la cual durante todas sus actuaciones gestiona el Banco de Movimentos, que es una organización de ayuda para las personas más necesitadas, para las personas vulnerables y para el colectivo que más lo necesite en estos momentos. Como parte de esta asociación, en vista de las necesidades que crecen todos los días, las necesidades que tiene cada familia, cada persona, y en vista de no tener un lugar donde poder acudir cuando uno tiene alguna necesidad inmediata, cuando uno al menos es recién llegado, crecen las necesidades, crece la angustia de no saber dónde ir. En ese lapso nació la asociación. En estos 23 años, por ahí, por el año 2005, en cuanto empezó a llegar una gran cantidad de población inmigrante desde América, y en vista de las necesidades, de que la mayoría estaba sin papeles y para trabajar era un poquito difícil, desde ahí gestionamos el Banco de Alimentos hasta el día de hoy. Se atiende a cerca de 1.300 familias. Hoy mismo estamos preocupados por la situación, porque es posible que lleguemos a cerca de 1.600 a 1.700 familias de Vera y la comarca de diferentes pueblos. La población de acogida nos ha recibido muy bien. Y cada día que pasa, en primero, había un poco de nerviosismo por conocerlo de afuera, porque es lógico que no sabemos, la persona que va llegando, qué prejuicios puede tener. Sin embargo, a lo largo de todos estos años, hemos ido concienciando un poquito al colectivo venidero para que pueda adaptarse a la sociedad de origina. Los veo a los jóvenes más concientizados en conocer a los nuevos jóvenes que vienen a sus institutos y a los colegios. Pues veo una gran amistad. Yo creo que se van integrando mejor a la vida diaria. Bueno, me he sentido muy bien porque he compartido y conocido también muchas anécdotas. Y he conocido otros colectivos en los cuales nos hacía mucha falta tener ese contacto con diferentes organizaciones que se han presentado, otras asociaciones. Se necesitaba tener este contacto y hacer conocer un poquito a los jóvenes de aquellas experiencias que se viven fuera, fuera de su entorno. De conocer un poquito las dificultades que hay fuera para llevar una vida digna de una persona. Los jóvenes se han concientizado realmente de esa necesidad que hay. Conocen más de fondo cuando se les cuenta un poquito de las experiencias que se vienen viviendo afuera. Que se impliquen un poquito más, que escuchen a las personas que también vienen de afuera y a aquellos necesitados. No es tan agradable ver que estén pintando un parque o estén cambiando una acera cada año. También es importante ver en qué forma viven sus familias, las familias de su pueblo que necesitan ayuda y pedirles que escuchen un poquito más.